Volvemos a hablar de deportes, vamos a trazar un paralelismo, lo invitamos a Federico Cortés A ver qué piensas A sumarse entre la salvada de Dibu Martínez en Qatar 2022 y el tackle que se vivió el fin de semana, Fede Sofí, Teo, bueno, fue un fin de semana memorable para los Pumas Y algo habíamos hablado con Román y Eduardo sobre esta acción puntual Esa salvada de Tute Moroni en un momento clave del partido entre los Pumas y Gales Recordamos, cuartos de final buscando el pase para las semis En un contexto en el cual, si bien Argentina iba ganando 19-17 Si lograba convertir, le trae este señor, el 14 de los Diablos Rojos, Luis Rez Samit La situación iba a tornarse muy complicada porque iba a ser difícil dar vuelta el resultado Vean ustedes lo que hace Tute Moroni con el número 23 en la espalda Y de ahí, lógicamente, la comparación con el Dibu Pero no solo por el número 23, sino porque ambos salvaron a sus selecciones en momentos fundamentales Y, lógicamente, el Dibu Martínez se volcó a las redes sociales luego de lo que sucedió No se le escapa una, digo No están fuera de nada estos señores están atentos a todo, ahí lo podemos ver La relación entre los números 23 Que justamente entre la UAR y la AFA publicaron ambas situaciones de partido en distintos encuentros Uno en la final del mundo, el otro en los cuartos de final rumbo a la semifinal Comparando nuestros 23 salvándonos, básicamente es la idea Al Dibu Martínez había puesto esta imagen con la pelota de rugby en el predio de la AFA Mientras están preparándose para el partido frente a Perú Demostrando esta unión, ¿no? También que puede haber entre ambos deportes y de la pasión que se generó Con esta acción de Tute Moroni Que encima el jugador de Gales logra apoyar la pelota Eso también es impresionante Porque más allá del topetazo del tackle impresionante que hace en el aire El jugador argentino, el jugador de Gales logra apoyar la pelota Pero tan solo unos centímetros afuera Y es por eso que se da esta situación imborrable En el partido del Mundial de Qatar sucede algo parecido a lo que pasó también en el partido de rugby Porque luego de la salvada, los Pumas con el ingreso del histórico Nicolás Terminan convirtiendo el try que nos da la victoria en el partido Y la Argentina tuvo, después de la tapada del Dibu Martínez Frente a Colomuán y la situación de Lautaro Martínez Que algunos quizás la olviden luego de lo que fue la gran atajada Esta atajada, bueno, hubo una contra Argentina Lautaro Martínez tiene la situación de convertir el gol Y casi que termina pasando lo que termina pasando con los Pumas Bueno, los Pumas terminan abultando aún más el resultado Terminan convirtiendo el try y también la conversión a los palos Y es por eso que los Pumas están en la semifinal del Mundial de Rugby Tercera semifinal en la historia de los Pumas Y van por su partido más importante Se van a enfrentar por primera vez también frente a Nueva Zelanda Dentro de la cita mundialista Y tenemos el antecedente positivo de que ya no es el cuco que lo fue Obvio que hay mucho respeto y cuidado con el rival Pero ya le ganó a Argentina en dos oportunidades a Nueva Zelanda Lo hizo en 2020 y lo hizo también en 2022 de visitante Así que habrá que ver qué sucede el viernes Lo cierto es que nos quedamos con este detalle de color Que nos dio el fin de semana Que nos dio Tute Moroni con la salvada Impresionante en los últimos minutos de partido Y la comparamos lógicamente con el 23 Porque los 23 en las elecciones argentinas Nos terminan salvando 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 Salvando